Según datos de la Policía Nacional Civil, desde mediados de julio se han incrementado las capturas de presuntos pandilleros salvadoreños en Guatemala. En un mes, aprendieron a 10 presuntos integrantes de Clicas de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Nuestros investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal mantienen un monitoreo constante, no solo en la capital, sino en el interior del país. Han sido tres los departamentos donde se han registrado las capturas, Jutiapa, Chimaltenango y Chiquimula. El Ministerio de la Defensa ha desplegado elementos del Ejército en las zonas fronterizas para neutralizar y combatir el trasiego de drogas, tráfico ilegal de armas e ingreso de grupos criminales. Preparado al menos ya tres operaciones, esta es la tercera, la que se está desarrollando, para brindarle a la población la seguridad que se merece. Según Isandro Acuña, experto en seguridad, la migración de presuntos pandilleros se debe al plan antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Para contrarrestar esta acción, asegura que las autoridades deben conocer cómo operan estos grupos, ya que en principio tienen una jerarquía. Los líderes de las Clicas no van a migrar porque no quieren dejar el control territorial que tienen en su país. Venir a Guatemala pero someterse, en este caso, al orden jerárquico de los líderes que ya operan en nuestro país. Ellos intercambian comunicación, no trabajan de alguna manera de improviso, sino que tienen un tipo de organización. En 209 kilómetros de área fronteriza entre Guatemala y El Salvador hay 30 puntos ciegos. Entre Guatemala y Honduras se estiman 22 puntos ciegos más. Gracias. 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 Gracias.